Insiste en que sí devolverá el dinero al padre de su hijo. Pocos le creyeron a Marjorie de Sousa que renunciaba a la pensión alimenticia que hasta el momento le ha depositado Julián Gil, por lo que la actriz presentó pruebas ante los medios. Fue el 19 de enero cuando se confirmó que el pequeño sí es hijo de Gil, así que Marjorie salió en Telemundo a decir que renunciaba a todo el dinero y que ella se haría cargo de todo. Sin embargo, hasta este 15 de febrero, la venezolana mostró seis cheques por concepto de pensión, y aseguró que se los devolvería a su ex. Públicamente delante del notario quiero que quede claro que aquí están los cheques, los billetes de depósito que nunca fueron cobrados como se dijo por la otra parte. Se explicó que sólo los primeros dos cheques se cobraron, pero ese dinero se devolverá. La pensión es irrenunciable, lo que está regresando es para que el señor haga un fideicomiso, en favor de Mati. Los demás que vaya depositando no los vamos a recoger, explicó la abogada de Marjorie. En tanto, el abogado de Julián se negó a formar parte del circo, y le dijo a la defensa de Marjorie que no le podía recibir los cheques, pues deberían entregarlos en el juzgado. A mí no me pueden entregar un cheque en la calle, si pueden hacer una manifestación, que lo hagan, pero en el juzgado, no en una esquina de una calle, dijo el abogado de Julián. Ya no me queda claro de qué son los cheques, dijo al explicar que los abogados de Marjorie dijeron que esos cheques no eran por concepto de pensión alimenticia, y no explicaron bien de qué se trataba. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y comparte. No olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal!